Hoy estamos inaugurando este complejo deportivo que va dirigido a los estudiantes del Colegio Compagasar y a todas las comunidades afiliadas del sector. Este es un centro deportivo donde van a tener las canchas sintéticas, las canchas multifuncionales, el gimnasio. Aquí tenemos 1.725 estudiantes del Colegio Compagasar que van a aprovechar todo este espacio en la jornada estudiantil y en las tardes y la noche para nuestros afiliados de los barrios vecinos y para la comunidad en general. Nos toca a nosotros como caja de compensación propender para que sea un desarrollo integral de los estudiantes que tenemos y como líderes en el departamento en todo este tema de recreación y deporte estamos contribuyendo a eso. Es de verdad admirable la tarea que viene cumpliendo Confasesar en materia educativa y un claro ejemplo es este colegio que me honra con que se haya llamado con mi nombre y me explicaba el director, su gran director de Confasesar Ernesto Orozco, que este complejo, este inmenso complejo estará al servicio del colegio en un determinado horario y después de las 4 de la tarde hasta las horas de la noche será para servicio de la comunidad. Es decir que el servicio social que presta el colegio que presta esta esta nueva etapa del colegio es admirable.